¿Quieres decir un animal? ¿No, por favor? ¿Pero son más? Nosotros anteriormente lo queríamos hacer en batidora, pero ya realmente la gente está acostumbrada que lo vamos a bajar. ¿Es como una acostumbración? Sí, realmente pues la batidora nosotros igual así estuviera y lo hace más rápido, pero pues ya la gente de aquí, la gente que nos visita de acá año, pues quiere hacer que lo hagamos. ¿Cómo vamos a bajar? Pues sí, es un poco de sabor, pero se acostuma uno a trabajar de esa forma. ¿Puedes hacer un poco de interés? Pues lleva todo lo mismo, pero sabe porque se decreta mucho trigo. Ahorita me dice cuando se la ve, paquita hay unas dos charolas. No, 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 no. Sí, sí, sí. ¿Tú bien, no? ¿Tú bien coches o me dijiste que sabían lo vendían o lo mismo? No, 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 no. ¿Más? ¿Tú más, más, más? ¿Tú más, más? Esta leche es un extra nada más para el sabor. ¿Tú más? Y ahí vamos un poquito más a hacer un poquito más dulce el pan. ¿Desde qué día se empiezan a hacer el pan? El 28. ¿Desde el 28? 28, 29, 30 y 30 minutos. ¿Y se trabajan todo el día? Todo el día y hasta como las 11, las 12 y las 8. Así se la terminamos. ¿Y eso no terminamos? Está bien paciente eso. A las 13 y media. Llegaron las demás a las 5. Apenas me vencía el sueño. Ya están tocando. Ya están tocando. Más. Más. Sí, hay señoras que cada día nos visitan desde las 4 de la mañana. Nosotros ya vamos a terminar a las 12 de la 1. Y prácticamente ya a las 4 o 3 de la mañana nos están tocando. Ya sabemos de cada año que son las primeras que llegan. Así hace, haga frío, calentón. O como vengan, pues ya están aquí esperando a que le cargamos el pan. O como vengan, pues ya están aquí esperando a que le cargamos el pan. Ya están aquí esperando a que le cargamos el pan. O como vengan, pues ya está en la chica. Aún no salgo el pan. Pues ya están aquí esperando a que le cargamos la mala. Gracias. 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 ¿Es lo que guarda el calor? Sí, en la parte de arriba es que son clés y es lo que guarda el calor. ¿Y lo prenden desde temprano? Nosotros lo prendemos, sí, desde temprano para que empiece a guardar calor. Lo que es el piso es solera, es un tabique que es especialmente para que no queme la parte de abajo. Sí, porque no cualquier tabique o cualquier material pueda guardar calor. Esto lo que hace es, pues lo debe de coser para aquí.